Día 2 del rodaje de la mini peli de John Ali, cuéntanos ¿Cómo va la cosa? Muy bien ¿Qué rodamos hoy? ¿Garazón? No tengo ni idea Hoy rodamos la escena de los años 60 Una secuencia que transcurre en la década de los 60 En la que tenemos al personaje de John con su novia Y van a tener una serie de problemas y de vicisitudes Que le conducen a unas situaciones complejas en la vida Y aquí tenemos, recién maquillada y preparada para salir para allá Nuestra compañera y amiga, Selenia Nos están esperando en el charco de San Ginés el resto del grupo Tenemos a Javier heredado, a porja... ¿Y qué más tenemos? Nada más A John Cena A John Cena Aquí de camino al parking, del aeropunto de reunión y tenemos a John aquí John, estás preparado a partir de los 60, a los 60 Aquí estamos, todo el equipo para rodar Segundo día de rodaje de John Aquí nuestro amigo Borja Roldán preparado Vamos a rodar una escena de los años 60 Estamos en algún punto del sur de Spain ¡Suscríbete al canal! Se acabó rodar aquí en la montaña Vaya frío que hace aquí Pero falta el ovni, ¿no? Dios mío, falta el ovni, madre mía Bueno Borja, ¿cómo lo vistes? Muy raro Borja, antes de nada, una pregunta ¿Cuánto te costó la camiseta que llevas puesta, el polo? Dos euros Dos euros Dios mío, de gañán Hemos descubierto al gañán ¿Qué pasa, mozo? No va a ser que aquí ha caído un ovni, ¿eh? Estoy lleno de polvo ¿Cómo está usted, señor de David Serna? Bien Estamos en 20 suscriptores Eso significa que tienes un potencial de que te vean A lo mejor al día Unas 30 personas Mucha gente Esa es para gente que la cae en el coche ahora mismo Vamos a mandarle un mensaje de... A Brandon Ah, verdad A un beso para Brandon Beso para Brandon Beso para Brandon Besito para Brandon Juan 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 Brandon me dice que el polo tiene que tener más contenido ¿Más contenido? Más contenido No más contenido, sino saber enfocar mejor el contenido del día Es decir, que el día tenga un contenido, tenga una temática el día Vale Y que esté más... Que no sea un resumen del día así sencillo, sino que tenga un contenido Un... Sí, vale Que tenga un contenido, pero es muy difícil, porque claro Es que es demasiado difícil, es normalmente un blog Darle una temática cada día específica dentro de tu rutina de día variable, pues es complicado Es que pides muchísimo, Brandon Pero... pero estamos en ello Eh... decirle a Brandon que estoy... que me estoy disfrutando mucho Pero eso es verdad, está... No está... Y lo que está haciendo... A ver... ¿Os acordáis cuando los supermercados se llamaban ultramarinos? ¿Ultramarinos? Y cuando se llamaban víveres Sí... y colmados ¡COLMADOS! Y desavíos Es decir, más... ¡COLMADOS! Estos son nombres currados de la verdad ¿Cómo es? Desavíos Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el plan? ¿Supermercado? ¿No? ¡COLMADOS! 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 Un rayon color de tulahksi Día que estás sin bienvenido a la nave del misterio bienvenidos a cuarto cuarto milenio